...probando la firma. Una tragedia. Tenemos que retrasar el atraco. Mi mujer está de parto. ¿Pero qué te has creído? Un atraco es una cosa muy seria. ¿Y tener un hijo qué? No se puede tener un hijo en estos momentos. Es una barbaridad. ¿No estarás equivocado? Si no soy yo, es mi mujer. Usted no la conoce. Cuando se pone de parto, no hay quien la frene. Pues habrá que frenarla en la guerra como en la guerra. Buenos días, señor Galindo. Buenos días, doña Vicenta. Qué alegría verla por aquí. ¿Qué, qué? ¿Cuánto ingresamos hoy? Hoy vengo a cobrar... ¿A cobrar? ...cuatrocientas mil. ¿Cómo? Por fin me he decidido a comprar el piso. Un piso, un piso. En eso se gastan ustedes el dinero. Unos cuantos ladrillos, un poco de cemento y tres tabiques. Y una hipoteca que dura veinte años. ¡Tiene una terraza! En la vaquería vivía usted muy requeteviente. Es un capricho, señor Galindo. Me lo compro. Además, esta firma no es conforme. ¡Qué hombre! Siempre está de broma. No, no, no. La T tiene un rabito distinto, ¿no? Si yo firmo así... La firma que tenemos registrada tiene un rabito diferente, ¿no? Pero, ¿qué rabito ni qué gaita? Yo quiero sacar mi dinero. ¿Y la responsabilidad del banco qué? Somos depositarios de la confianza de nuestros clientes. ¿Quién me dice a mí que usted ha firmado este talón? Yo. ¿Y quién es usted? Pero si soy yo, señor Galindo. No, no, no. Vaya usted a su casa, haga otro talón... ...y cuando le ponga usted el rabito a la T como es debido, vuelve. ¿Llegaré a tiempo? Llegará. O si no, mañana, o pasado, o al mes que viene. Hay muchos pisos en venta.